Música Buenas tardes productores de la unidad educativa de un doctor Les recuerdo que de lunes a viernes deben tomar sus cursos en línea que les proporciona la unidad educativa Que sigue, bueno para entrar a la plataforma Blackboard como pueden ver en la pantalla del lado derecho que tenemos Primero tienen que descargar el archivo de Java proporcionado por Blackboard Colabore Después ejecutar la aplicación, entrar y precisamente unirse al aula virtual Como pueden ver en la pantalla del lado derecho El sistema de Blackboard cuenta con chat supervisado, audio con su micrófono, video y el área de trabajo En donde nosotros los profesores les proporcionamos la clase virtual Les recuerdo que yo estoy como asesor en la institución y para ustedes A quienes se tienen que dirigir respecto a las herramientas de Blackboard Colabore Y con los cursos en línea que es al profesor Salvador y a la profesora Massi Cualquier duda pueden dirigirse a ellos o mandar un correo a su servidor Muchísimas gracias y nos vemos de lunes a viernes todas las noches de 7 a 9 ¡Gracias!